Si es que el Ministro de Salud prácticamente tiene que salir, gracias por la oportunidad. Nosotros estamos mandando un mensaje a la Presidenta que no estamos en contra del gobierno de Xiomara Castro. Estamos a favor, nosotros la llamamos al poder. Nosotros lo que le queremos decir a la Presidenta es que todo lo que le están diciendo es una vil mentira. Miren, toda la administración de nivel central que se llama la Secretaría de Salud, la CESAL, está dirigida por los mismos de hace 30 años, de hace 20 años del Partido Nacional, donde está Florentino Pavón como jefe administrativo de la CESAL, que tiene 30 años de estar ahí y la salud no ha beneficiado, no ha cambiado en nada. Lo mismo pasa con Reina Carranza, con Andrea Reyes, una jefa de recursos materiales y la otra es la que maneja las compras, donde el presupuesto 2020-2022 no funcionó, no se gastó el presupuesto, quedaron varios millones en vez de invertirlos en gasas, en aguas destiladas o en algo que hubiera servido para los hospitales, no lo pudieron ejecutar. Entonces esa gente que es inecta no puede estar ahí en el gobierno de Xiomara Castro. Tiene que ser gente que en realidad tenga la capacidad, esos son cachurecos, todo eso que yo les he mencionado son cachurecos, piegas claves de Tony Zambrano, como Andrea Reyes y como Reina Carranza y Florentino Pavón es pieza fundamental del gobierno de Ana García Hernández y Juan Orlando Hernández. También hay uno que se llama Carlos Lagos, que es asesor de Nersa Paz, otra que solo cachurecos contratan, viceministra de Redes Integradas. Y Mateo, para qué, ni mencionarlos y ni Paz ahí, porque prácticamente la administración, quienes las están manejando, es uno que se llama Carlos Lagos, Ryan, Valentino Pavón y Reina Carranza, son los cuatro que manejan ahí, que son cachurecos recalcitrantes, no hay medicamentos. Cuando los medios de comunicación dicen, presidenta, que no hay medicamentos en los hospitales y van a enfocar, eso no es culpa suya, yo sé que el almaden de medicamentos, donde está la Ulmi, que mandé a Jacar en Zúñiga, también está lleno y abastecido, lo que pasa es que le están haciendo un boicot, entonces, ¿cómo va a tener esta gente ahí, presidenta, en el país? Esa Carla Sicafi, ¿qué va a estar haciendo ahí? Si les hablamos del sistema de salud, porque yo tuve una jefatura en salud, y no crean que yo ataco el sistema de salud, que es porque yo quiero atacarlo, sino porque no está funcionando. ¡Gracias!